La cineasta iraní Bani Koshnoudi gusta de explorar en sus películas temas como las revoluciones, la modernidad, la memoria colectiva y el impacto de las migraciones. Ahora en Luciérnagas lo vuelve a hacer pero desde una óptica más íntima. Esa película yo quisiera hacerla porque llegué a México hace casi 10 años. Me sorprendió un poco de cómo la idea que yo tenía de México con una cultura digamos o una cosa, una idea a veces vendido como el folclore de México está mucho más complejo. Pensando más en más en eso y también en lo que pasaba en mi país en 2009 con una revuelta que empujaba a muchos jóvenes de salir del país otra vez. Luego ocurrió que leí una historia de un hombre de Irak que estaba escapando la guerra y vivió en Turquía un rato y luego en Grecia y lo rechazaron de su solicitud de asilo político y subió en un barco y llegó a Veracruz. Me pareció increíble que esas son las historias de hoy. O sea, son historias globales, son historias recorrentes, luego hay miles de tipos de migración. Lo que estamos viendo ahora que está pasando en México y a la frontera es algo que pasa todo el tiempo en todo el mundo. El actor mexicano Luis Alberti compartió que su personaje busca retratar la manera en la que los sueños se han convertido en heridas a causa de la migración. Pienso que es un personaje que de algún modo retrata la manera en la que los sueños se han convertido más bien en heridas, la migración se ha vuelto más bien una herida que nos pone a todos en un mismo lugar y creo que esta película, este personaje de algún modo retrata eso. La cinta tiene su premier en este encuentro fílmico michoacano donde compite a título de mejor largometraje mexicano. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.